Vimos una ranita a caminar, la cogimos, ya estaba quemada, la metimos en un vasito con agua y la llevamos un poco lejos para salvarla. Hola, me llamo Manuela Morales y estamos acá en Zipaquirá, yo vivo en la vereda La Fuente, en las rocas de Laura, y nos dimos cuenta del incendio por una nube de humo, en realidad actuamos súper rápido, a pesar de que no me estaba impactando a mí, pues está cerca a mí y creo que lo menos que podíamos hacer era venir a ayudar. En medio, ya pasada una hora del incendio, vimos una ranita a caminar, la cogimos, ya estaba quemada, la metimos en un vasito con agua y la llevamos un poco lejos para salvarla, pero así como esta ranita, pues de pronto hay muchos, muchos animales más que no estamos viendo y por culpa de nosotros, pues están ellos sufriendo las consecuencias también ambientales de este momento. Llegamos con la idea de ayudar, porque en realidad yo no estoy capacitada ni tengo ningún tipo de conocimientos en cuanto a apagar incendios, a hacer esto, vinimos con mi mamá con dos palas a empezar a apagar los pocos focos de humo que había y me di cuenta que había un montón de basura y por ahí es donde tenemos que empezar. Creo que el plástico es lo que más nos afecta en este momento y empecé a coger bolsas, partículas, empaques, colillas, para, pues sí, se sigue extendiendo y que eso no sea una ayuda más. De verdad, estamos en un momento de emergencia y solicitamos a todos los caminantes que tengan cuidado con no botar empaques, ni plásticos, ni de lo que uno se come, menos colillas de cigarrillo o cosas, o dejar vidrios, porque esa conflagración se ocasiona muy seguramente por un vidrio. Yo estaba en la ventana allá al otro lado de la montaña mirando algo y de pronto vi como empezó un humo que creería uno que es de una estufa, pero no, literal al poco, a la media hora, 30 minutos, esto ya era algo incontrolable. Empezó acá en este terreno donde estamos y se extendió hacia los árboles, hacia esa reserva. Estamos tratando de trabajar en esta parte para que no se extienda la conflagración a la montaña, porque sería catastrófico. Las 10 de la mañana, a las 4 de la tarde, van a salir a colaborar más de 30 personas, a hacer de 10 a la tarde. ¡Gracias!